Gracias Señor, gracias por la vida, gracias por tus bendiciones papito lindo Gracias Jesús, para ti me da gloria papito lindo Dile gracias donde tú estás, dile gracias Señor porque por ti lo tengo todo Nada es mío, ni la casa, ni los carros, ni la empresa, nada es mío Señor Todo, todo, todo te pertenece, todo es tuyo papito lindo Dile que todo tu corazón Gracias mi Dios, gracias mi Padre Gracias mi Dios, gracias mi Padre Yo te doy las gracias por tu amor Yo te doy las gracias por tu amor Nada soy sin ti Señor Nada soy sin ti, nada Señor Nada soy sin ti, nada Señor Todo lo que tengo es gracias a ti Todo lo que tengo es gracias a ti Nada somos sin ti Señor, nada Nada, reconocemos Señor que todo lo que tomes, todo lo que tenemos Solamente en tu cuerpo, por tu gracia, por tu misericordia Solamente en tu cuerpo, por tu gracia, por tu misericordia Nada soy sin ti, nada soy sin ti Nada soy sin ti, nada Señor Nada soy sin ti, nada Señor Todo lo que tengo es gracias a ti 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 Dile gracias Señor por todo lo que soy Muchas veces amados hermanos Somos desagradecidos con papá Tenemos todo lo que nosotros Tenemos todo lo que tú necesitas Tienes todo lo que tú necesitas Pero muchas veces no sabemos agradecerle al Señor No sabemos decirle gracias Porque es fácil amados hermanos agradecerle cuando todo nos va bien Pero cuando algo pasa en nuestra vida Se nos hace difícil decirle gracias al Señor y alabarle El Señor quiere que le alevemos Que le adoremos en todo tiempo y en todo momento Que nuestro corazón sea agradecido No importa si estamos pasando momentos difíciles No importa si estamos pasando momentos críticos en nuestras vidas En lo económico y lo espiritual Cual sea tu circunstancia Dile gracias Señor